26 dividido entre 3 siempre empezamos por este número que está a este lado como es menor que el que está aquí adentro entonces no alcanza pedimos ayuda al otro y ahora se convierte en 26 como es mayor o igual que el que está aquí adentro entonces ya podemos comenzar tomando esto completo a ver 3 por cuánto me acerco a 26 a ver 3 por 8, 24, falta 3 por 9, 27, me pasé entonces me quedo con esto así que viene 3 por 8, 24 6 menos 4 sería 2 2 menos 2 sería 0 pero 0 a este lado no vale nada lo borramos acá terminaría pero si necesitamos con decimales tenemos que seguir acá ya no hay número que baje entonces acá se completa con 0 y en esos casos que se completa con 0 cuando no había ningún número acá se pone punto ahora 3 por cuánto y me da 20 que se acerque a 20 pero que no se pase el 18 3 por 6 es 18 20 menos 18 es 2 ahora podemos seguir todavía si verdad para seguir solo le aumentamos 0 pero acá ya no se pone punto porque ya estaba ahora 3 por cuánto y me da cercano a 20 ya sabemos 3 por 6 restamos y de nuevo sale 2 queremos seguir entonces de nuevo un 0 y acá ya sabemos que es por 6 que sale 18 restamos y sale 2 y otra vez se vuelve a repetir entonces acá también se va a ir repitiendo el 6 entonces acá termina la división esto sería el resultado se puede dejar así o también así 8.6 y como se repite infinitamente el 6 va con su sombrerito de periódico así también se puede dejar la respuesta listo en la pantalla final aparecen más ejemplos así que aprovecha hasta la próxima hasta la próxima Gracias.